Hey, muy buenas, bienvenidos un día más al canal de Fair Evolution, aquí a los mandos y hoy gente vamos con otra parte más de la guía de Gotham Knights. Lo estamos jugando en la plataforma de Playstation 5 y en el vídeo de hoy gente os voy a enseñar cómo desbloquear, ¿vale? Cómo conseguir los viajes rápidos, ¿vale? Hay un total de 7, así que os voy a enseñar a cómo desbloquear los 7. Dato importante, ¿vale? No hace falta, no son necesarios para completar ningún logro ni trofeo ni colaboran ni influyen en conseguir algún otro. Se pueden hacer en el momento de la historia que se quiera siempre y cuando, ¿vale? Bueno, siempre y cuando, ahí está. En el caso número 02, la madriguera del conejo, hayamos completado el 2.1 alias Oswald Cablepot, ¿vale? Hay un momento de esta trama. No voy a hacer mucho spoiler, pero bueno, que hablamos con Lucius Fox, ¿vale? Que nos va a decir ya para desbloquear los viajes rápido, ¿vale? Entonces, pues nada, simplemente tenemos que ir al lugar, voy a hacer un corte y ahora os voy a mostrar cómo se consigue. Ya digo, importante, no son necesarios para conseguir ningún logro trofeo, sino simplemente nos ayudan a ahorrar una barbaridad de tiempo para viajar por toda Gotham rápidamente. Así que, vamos a por ello. Vale, aquí tenemos el primero, dice, se encontraría aquí, ¿vale? En el distrito financiero, ¿ok? Dice, asegura puntos de viaje rápido, escanea el dron. Lo que tendremos que hacer, ¿vale? Es ver dónde está el dron, ¿vale? Que se encontraría por aquí cerquita, vamos a ver por dónde lo pillamos. A ver, vale, ahí estaría, lo tenemos que escanear con la RA. Ahí estaría, ¿vale? He encontrado otro grupo de drones de vigilancia que escanear. Te envío las coordenadas. Me pongo a ello. Vale, pues como veis este ya está escaneado, ¿vale? Simplemente sería con el panel de control, el de direccional hacia abajo. Lo mantenemos pulsado, igual que cuando hemos escaneado otras cosas. Y ahí tendríamos, gente, el primero, ¿vale? Ahora, como veis, aquí ya podemos viajar rápidamente. Si pulsamos el botón X, ya podríamos viajar. Así que hago un corte y vamos a por el segundo. Es así de sencillito, ¿vale? Vale, ya estamos aquí con el segundo. Se encontraría en Southside. Ok, vale, de tal manera no tiene pérdida porque aquí sí que aparecen resaltados en el mapa. Y vamos a ver porque debería de estar cerca, ¿vale? Obviamente por los aires. Vamos a buscarlo. No se ve. Ah, la policía está superándose. Estos drones tienen protección contra el escaneo. Entonces, ¿cómo te voy a mandar los datos? Cuando aterrizan en la base, desactivan el escudo. Tienes que aprovechar ese momento. Alguien como tú no creo que le cueste mucho. Vale. Esperar a que el drone se pose en una base y escanearlo. Vale. Como veis, estos son protegidos, ¿vale? Así que lo que tenemos que hacer es esperar a que se pose en alguna superficie. ¿Vale? El escudo lo dejará. Ok. La burbujita esa la dejará. Y entonces, cuando se pare, tendremos la oportunidad de escanear. Vale. Entonces simplemente vamos a esperar a que cuando se acople. Como dice ahí la frase. A ver que baje. Ya está bajando, ¿vale? Estos son diferentes, ¿ok? Estos, como digo. Tiene que parar en esta base de aquí. Y ahora cuando baje, lo escaneamos. Ahora. Perfecto. Ahí está, ¿vale? Perfecto. Como veis, se nos ha desbloqueado aquí otro punto más. ¿Vale? Así que vamos a por el tercero. Vale, gente. Pues ya estamos llegando al siguiente punto. Que os lo marco aquí en el mapa. Estaría aquí en All Gotham, ¿vale? Aunque ya digo, no voy a perder mucho tiempo en esto. Porque me refiero a enseñaroslo porque aparecen en el mapa, ¿vale? Resaltados una vez completemos el primero. Ya digo, obviamente tenéis que tener el 2.1 completo, ¿vale? De la historia. Ahí está. Aquí tenemos más drones de vigilancia. Si los escaneas, me encargaré de que puedas volar por la zona. Vale, este como veis, no llevaba escudo. Sí, buen escaneo. Ah, pero hay dos. ¿Dónde está el otro? A ver. Se supone que hay dos, sí. Pero el otro no lo veo, tío. Ah, míralo. Ahí está. Vale, ojo porque se puede posar en alguna zona. Epa, lo he perdido. ¿Dónde está? Aquí, aquí. Vale, ya va, ¿eh? Y ahí lo tendríamos. Vale, pues ya habríamos desbloqueado otro más. Vale, como veis, ya llevamos toda la parte esta de aquí. Ahora nos iríamos a Tricorner Island. Vamos para allá. Vale, gente, pues estamos llegando al punto. Vamos. Ya los estoy viendo, ¿eh? Estos no llevan ningún escudo. ¡Epa! Aquí hay vigilancia aérea. Escanea los drones y yo los reprogramaré para que puedas volar por la zona. Bien hecho. Ya tengo los datos. Primero nos quedaría este de aquí. ¡Vamos! ¡Fermina ya! ¡Perfecto! Ya están todos. Los he reprogramado para que puedas volar en la zona. ¡Bujo! Pues otro punto más, ¿vale? Esto me hubiese venido bien en la recolección de coleccionables y demás, pero bueno. Y, vale, ahora... Ah, mira. Ah, ya se nos han desbloqueado todos. Vale. Bueno, pues vamos a ir a por este mismo, al de Otisburg. Así que ahora mismo nos vemos. Vale. Vamos ya con estas de aquí de Otisburg. Vale, estoy viendo a dos. De hecho... Lo que pasa con estamos... Hay un montón, tú. Con esta muy lejos, ¿vale? Ese de ahí. Voy a engancharme aquí a Key3. ¿Tienes drones de vigilancia? Si los escaneas, podrás volar por la zona. Vale. Primero. Tienes el escaneo y yo los datos. Bien. Vamos a buscar al segundo. Este lo he escaneado ya. No, aún no. Vale. Este es otro, ¿eh? Pensaba yo que iba a ser... Esos dos ya están. Me quedaría uno. Mira, ahí arriba está. Vamos, para arriba. O sea, yo que iba a costar esto un poquito más en el sentido de que iba a haber como... ¡Guau! ¿Os acordáis en el... En el Arkham Knight? O sea... ¿Os acordáis, gente? En el Arkham Knight lo que había que hacer para tener una torre de radio de Star desactivada. Bueno, lo de la milicia y demás. Una locura. Vale, pues otra más. Y nos vamos ahora a la de West End. Vale, pues aquí estamos. Vamos a ver en la zona. A ver. Aquí tenemos más drones de vigilancia. Si los escaneas, me encargaré de que puedas volar por la zona. No me va a dar tiempo a escanear este. Eh, pues sí. Vale. Sí, buen escaneo. Epa, aquí hay otro más. Bien. Tienes el escaneo y yo los datos. Bien. Y el tercero... Ah, míralo. Por aquí viene. Lo que pasa es que este viene protegido, creo, eh. No sé si me va a dar tiempo. Vale. Qué bueno. Ya están todos. Bien. Los he reprogramado para que puedas volar en la zona. Bien, bien, gente, bien. Vale, pues otro más. Oye, esto lo que no gano, vale. Lo malo es la experiencia, que no estoy ganando experiencia. Eh, bueno, gano, pero claro, ya estoy en el máximo. Vale. Eh, vámonos a por el penúltimo este de aquí, ¿vale? El de Gotham Heights. Vale. Estamos llegando al punto ya. Vamos a ver este con... ¿Qué tal está este punto? Estoy viendo ya sobrevolar. Un par y los dos llevan escudo, eh. Vale, aquí se tiene que posar uno, eh. De hecho, atención. Vamos a... Escanearlo. Perfecto. Y allí otro. Ah, no, pero claro, hay más puntos. Vamos a ver. Ah, mira. Por aquí va el dron, ¿vale? Corre. Vale, claro. Es que se puede poner en diversos puntos. Vámonos. Vale, bien. Qué bueno. Joder, qué pena. Me da pena que no pueda ganar esta experiencia, tío. Que se esté como perdiendo. Porque ya está al nivel máximo. Ahora, la nueva partida plus, sí, pero... Bueno, gente. Vamos a por... A ver. Ya el último, ¿no? Ya tendríamos... Fijaos en todas las zonas. Vale. Vamos a por la de Bristol. Y ya acabaría el vídeo, diría yo. Vale. Pues estamos llegando al punto. Vamos a ver cuántos drones hay por la zona. A ver, por ser la última. Uf, estoy viendo tres aquí ya de momento. Voy a... Ahí tienes donde se vigilancia. Si los escaneas, podrás volar por la zona. Voy a seguir a este, ¿vale? Para asegurarme ya uno. Y así. Porque si empezamos a mirar por todos lados, al final es peor. Vamos a seguir a ti, amigo. Aterrizaba. Pero no hay complicación ninguna en este. Es un poquito cutre, la verdad. Es un poco cutre. Pienso yo, ¿eh? Es mi opinión. Este ya aterriza. Vale. Te tengo, amigo. Bien. ¿Dónde están? ¿Dónde estáis? Vámonos aquí arriba. A ver si los veo desde aquí arriba. Eh, estoy viendo ahí a uno, ¿vale? Es que, claro, se pueden alejar bastante. Este tiene toda la pinta que va a aterrizar, ¿eh? O no, aún no. Sí, 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 sí. Vámonos. El segundo. Vale. Me queda este de aquí. Ah, es ese de ahí, ¿verdad? No, es este, es este. Es este, es este, tú. Claro, es que los otros siguen volando. Aterriza aquí. Perfecto, lo tenemos, ¿eh? Vale. Bien. Vale, pues hay un total de siete y creo que ya estarían los siete, ¿no? Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho. Ah, hay ocho. Ah, bueno, vale. Hay siete, o sea, hay uno, que es este el primero, ¿vale? Y luego ya los demás. Vale, por ejemplo, ahora fijaos, yo quiero volver al campanero. A ver, al campanero no tendría mucho sentido mandar a este porque realmente para eso vuelves aquí, ¿no? Pero vale. Si yo quiero volver aquí, fijaos. Vamos a verlo. Epa. A ver. ¿Habéis visto? Mira cómo mola el tío. Toma ya. Opa. ¿Vale? Bueno, el viaje rápido, como veis, pues se puede volar, por así decirlo. Bueno, volar. Dejémoslo aunque se puede viajar rápido, ¿vale? Véis, está guapo. Si hubiésemos podido volar de verdad. Vale, gente, pues ya estaría. Es muy sencillo. Bueno, muy sencillo. A ver. La mecánica es fácil. Lo único, bueno, alguno puede costaros un poco de localizar. Pero bueno, con el RA, con el panel este de dirección hacia abajo, ya digo, este de aquí, ¿vale? El de la cruceta. Es facilito, ¿vale? Los localizáis, os esperáis en algún punto o le hacéis al seguimiento y ya está. ¿Vale? Lo que sí que os recomiendo es que tengáis lo de poder, por así decirlo, volar con los personajes porque si no os va a resultar más coñazo a la hora de, pues eso, de subiros a un edificio si le tenéis que seguir un poco por los aires. Pero bueno. Ya digo, esto no contribuye a nada. Ningún logro ni trofe. Esto simplemente es por pura comodidad, ¿vale? Yo lo haré porque luego cuando me queden los siguientes trofeos de, por ejemplo, derrotar a X enemigos o hacer un delito, pues por ejemplo, aquí ya no tengo que viajar, no tengo que ir a posta con la moto, ¿vale? Puedo, tengo que venir a, pudo, vengo aquí y ya me acerco aquí y ya lo tendría. Así que nada, gente. Eso es todo. Espero que os haya gustado, que os haya servido. Cualquier cosita aquí abajo o en los comentarios. No olvidéis de suscribiros, activar la campanita y nos vemos en la próxima. ¡Chao! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!